Muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Sonada de natación En el video de hoy Estaremos respondiendo a las preguntitas que me dejaron en los comentarios del video pasado En el cual dije que dejaron tus preguntitas, voy a llamarles por haberlo hecho Así que Bueno, en este video vamos a intentar Bueno, voy a responder las preguntas que más se repitieron O de las que considero pues importantes Igual y esta sección la voy a estar haciendo una vez cada mes Una vez cada dos meses Pues porque gente nueva se une, ¿no? Y tal vez una pregunta que ya se haya hecho anteriormente Se les pueda surgir Bueno, con este tipo de videos Respondo la mayor cantidad de preguntas que tengan Así que bueno Ah, que me muero Bueno, también tengo que decirles que hay una sorpresita al final del video Así que les recomiendo que se queden Así que ¡Comenzamos! Bueno, la primera preguntita nos la hace Alexis Gobantes Perdón, bro, si no menciono bien tu nombre Bueno, de los pocos o de los casi únicos canales que hay en español de este hermoso deporte Mucho éxito Muchísimas gracias por eso O sea, de verdad se agradece muchísimo este tipo de apoyo Y luego mi pregunta sería ¿Crees que hay una edad límite para practicar Para poder practicar Para practicar este deporte? Mi respuesta en lo absoluto es No Incluso hay categorías llamadas la categoría de máster Que es gente ya Este, mayor Ya muy grande Y no hay un absoluto problema Con el que puedan jugar a cierta edad Si es tu pasión Si es de verdad lo que quieres Puedes hacerlo Vamos, si quieres mañana Las excusas te las pones tú mismo Bueno, la siguiente pregunta es de Alberto D.D. Y dice ¿Nos enseñas todo lo que tienes desde que empezaste a jugar fútbol americano? Bueno Básicamente eso lo podré hacer en un video siguiente Pero bueno, lo que empecé teniendo para jugar fútbol americano O sea, cuando empecé Básicamente es Nada O sea, literalmente fui al equipo donde empecé Y me dieron todo Y después ya compré mis tachos Pero realmente entrenaba con tenis normales y corrientes Así que Bro, no es un pretexto de no tener las cosas Para empezar a practicar este hermoso Marino Estrada Bindel Pregunta ¿Cuál es tu equipo favorito de la NFL? Bueno Esta pregunta se repitió mucho en los comentarios Y así que Les voy a decir Mi equipo favorito de la NFL es Los Cowboys, señores Claro que sí Este es mi equipo favorito de la NFL Bueno, incluso me iba a poner una gorrita Y una playera que tengo por ahí Pero me di flojera y está por ellas Así que solo traje este pequeño casquito Que tengo por ahí Y bueno Siguiente pregunta Cantes3922 Pregunta ¿Cuál es tu posición? ¿Y cuál es la más cansada y riesgosa? A ver Esto pues puede ser una pregunta que No sé si le preguntas a alguien Igual se puede reír de ti Así que A ver ¿Cuál es tu posición? En la ofensa Soy Este Fullback Y en la defensa soy linebacker Y a ver A la siguiente pregunta ¿Cuál es tu ¿Cuál es la más cansada y la más riesgosa? El fútbol ¿Qué me pasó? El fútbol es un deporte Muy cansado Muy constante En el que todo el tiempo tienes que dar Dando tu máximo esfuerzo Así que Yo en lo personal Creo que Todas las posiciones son cansadas por igual Y Sobre el riesgo El riesgo puede implicarse El riesgo no solo te implica a ti También al otro jugador Al rival del equipo contrario En el que Bueno Puedes tener un mal contacto Puedes Este No sé Cualquier cosa Te puedes lesionar básicamente por cualquier cosa Más que nada Porque es un Un deporte de bastante contacto No hay una posición en la cual yo te diga Ah pues este es muy riesgo Pero bueno Así que No sé Todas son Todas tienen un riesgo parecido Una más que otra ¿Verdad? Pero bueno Siguiente pregunta Xosmariu Perdón No sé Perdón No sé tu nombre Haz una guía de protectores bucales Bro He usado hasta una naranja Para protector bucal Así que Básicamente El protector bucal Es cualquier cosa que puedes morder Que evite que te muerdas la lengua Se acabó Leito King Alve Nos pregunta ¿Piensas jugar Profesionalmente Cuando seas más grande Como la NFL? Bro Creo que cualquier persona Que Está en este deporte Obviamente Le fascinaría O sea Llegar a esos niveles De la NFL Pero bueno Siendo de México Es un poquito más difícil Llegar a esos puntos Porque pues la NFL Son conferencias De Estados Unidos Y bueno Igual y como que Estados Unidos y México No se llevan tan bien En esos aspectos Pero oye Con que yo consiga Una beca universitaria Bastante estable Mira Yo Feliz Sama Seguracano Pregunta ¿Cuál es tu velocidad? ¿Cuál es tu mayor velocidad Con equipo? Bro Buena pregunta Nunca me he medido La velocidad Siquiera sin equipo Así que puede ser Un próximo video Muchas gracias Diego Chávez pregunta ¿Qué piensas del F7? Saludos Saludos para ti Mi compañero Diego Chávez A ver El F7 Pues básicamente Es un caso muy especial O sea Es muy bueno Se podría decir Es muy futurista Salió no sé Hace un año Dos Pero bueno O sea Solo lo he visto una vez Contra un rival Y pues me dijo Que es bastante bueno El casco Así que pues Eso te puedo decir Realmente no lo he probado Pero bueno Voy a intentar conseguir Conseguirlo Para un video Emilio Morno Pregunta ¿Cuánto tiempo tienes jugando? ¿Y de dónde eres? Bueno Básicamente creo que Tengo dos años O un año y medio Jugando fútbol americano Y bueno Soy de México De la ciudad de Puebla ¿La agilidad te ayuda Para ser un buen receptor? Vamos a contestar Por paso Porque puso dos preguntas Muchísimas gracias Por tu apoyo Owen Bro Para cualquier posición Vas a necesitar Una cierta agilidad Pues para destacar Un poco más O para Básicamente Vencer al rival ¿No? Ya sea su ofensiva Defensiva Obviamente Los receptores Dependen mucho Del avance O sea Tienen mucha importancia En el avance De la ofensa Pero bueno Necesitas tener Una habilidad Igual y también Pensarle ¿No? Cómo puedes Aventajarle A tu rival Así que bueno Si esto puede responder Tu pregunta Si La agilidad Si es importante Para un receptor Y la segunda es ¿Qué modelo de casco Me recomiendas Si golpeas mucho? Bro Te voy a ser Completamente sincero Y bueno Desde el principio De este video O desde mucho antes Creo que debía haberlo De hecho El mejor casco Para cada persona Es con el cual Tú Te sientas Cómodo Y seguro Que no te lastime De nada Y te quede perfectamente Ese es el mejor casco Que te puedes Comprar O que te puedes El que puedes tener Alejandro González Pregunta Soy rápido ¿Me conviene jugar de línea? A ver bro Muchos piensan Que los linieros Tienen que ser gordos Y pesados En lo absoluto Es un no Las alas cerradas Digo perdón Las alas Defensivas Tienen que ser Bastante rápidos Para penetrar En el momento Y para evitar La jugada ofensiva O sea Es en el caso De la defensa Y en la ofensa Si eres rápido Pues oye Puedes postularte Para un puesto De corredor ¿No crees? Alexis Hernández Compañero Pregunta ¿Qué te gusta más? ¿La ofensa O la defensa? Bro Soy un gran fanático De dar golpes Y también soy un gran fanático De dejarme ir Como si fuera Un maldito Toro Así que La respuesta Es la dos ¿Qué tal malo es jugar Por primera vez Fútbol A los 15 años? Bro Yo empecé a jugar Fútbol Desde los 14 años Es Perdón De verdad no me sé Bro Es la convicción Y la decisión Que tú tengas Tomar esa Decisión Pues puede Puede depender Mucho de ti ¿No? Porque no es un deporte Cualquiera En el que No sé Puedas faltar Y hacer lo que Te plazca Básicamente No necesitas Mucha constancia Mucho esfuerzo Mucha Fortaleza mental Así que bro Tengas la edad Que tengas Si me estás viendo Personas mayores Menores Tengas la edad Que tengas Si de verdad Lo quieres Hazlo bro Eduardo Gutiérrez Me preguntan La pregunta muy larga Sobre su problema De Speedflex Así que nada más La voy a poner aquí En la pantalla Como todas las demás Y pues bro Este Puede ser hasta Un punto normal Si ya ves una quebrada Puedes llevarlo A que te lo restauren A una tienda Y bastante bien Y por favor Si tienen una quebrada Vea que te lo restauren Lo más antes posible Para que no se Convierta en un caso Más grave Michelle pregunta ¿Has sufrido una lesión fuerte? Afortunadamente bro No he sufrido una lesión Muy fuerte Más que no sé Golpes Moretones Estorzones En su cuello Pero Nada Nada grave Y espero que no pase Normalmente ¿Cuándo dura Tu temporada De fútbol americano? Pues bro Dura unas 4 o 5 semanas De temporada regular Y ya los partidos De playoffs Pues ya son Otra Otras semanas Así que pues 4 o 5 o 6 semanas Más o menos Pero obviamente Los entrenamientos Se llevan desde antes No te perdono Teniendo un esguice cervical Que me falta algo El fútbol El fútbol es un deporte De constancia Es un deporte De ir aprendiendo Y mejorando De acuerdo a la práctica Si tú te consideras bueno Estoy segurísimo Y tienes que estar tú seguro De que puedes dar más Y hacerlo El doble Y mejor Y la próxima vez A esa Mucho mejor Así que Eso es algo Que nos puede impedir No solo O sea Eso es algo Que nos puede impedir Avanzar No solo en el fútbol Americano Sino en la vida El conformarnos Con que estamos bien Es lo peor Que podemos hacer Ya que es como Ponernos una barrera mental Que decimos Hasta aquí llegamos Este es nuestro límite Y ese es un error Gravísimo Por el cual La gente no puede Avanzar Y autosuperarse Siempre hay que tener Esa idea De que lo pudiste Haber hecho mejor O que lo puedes hacer mejor Para ir dando Tu máximo Cada vez Para ir dando Tu mejor esfuerzo Cada vez que lo intentes Y así Autosuperarte Cada vez más Y cada vez más Y cada vez más Hasta que estés contento Con tu resultado Pero no conforme Recuerda eso Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y ahora si Viene la sorpresita Que les mencionaba Para esas pocas personas Que se quedan hasta el final De los videos Les quería mencionar Que aquí abajo En la descripción Va a estar mi correo electrónico Para que ustedes Me manden Sus jugadas Sus mejores jugadas Que tengan grabadas En video Para que yo Las pueda reaccionar En otro próximo video Bueno si es que Alguien envía Sus jugaditas Aparecerán En el próximo video Y yo reaccionando A ellas Así que bueno chicos Me despido Soy Armando Deja tu like Comparte Suscríbete Adiós Deja tu like Deja tu like Deja tu like